Bueno Moronta, continuamos acá con Duo Actualidad y qué bueno que ustedes permanecen y siempre están tan presentes con todo lo que sucede en este set de Duo Medio, en Duo Medio RD y cada una de nuestras plataformas. Moronta. Bueno un placer para nosotros tener el orgullo y el privilegio a través de esta plataforma de conversar con dos buenos amigos que dicho sea de paso de acuerdo a lo que dice la gente juntos son dinamitas porque tienen un movimiento extraordinario en lo que tiene que ver Pedro Fernández en su calidad de aspirante alcalde por el municipio de Moca y Remberto Cruz que está aspirando a regidor por la provincia de España. No, es a senador. A senador por la provincia de España. Llamándola así. Sí, así es. Así que vamos a aprovechar para darle la bienvenida a ustedes. ¿Cómo se siente? Bien Remberto, ¿cómo anda? Me siento muy bien. ¿Cómo anda como candidato ahora? Bien, bien. Muy bien acompañado con Moronta, la antigua y sobre todo con mi colega candidato de esta alianza Rescate RD a la alcaldía municipal y próximo alcalde de Moca, Pedro Fernández. Pedro, entonces esa sonrisa tuya es de qué? ¿De nervio o de seguridad? No, no, respóndeme. Bienvenido porque yo te veo riendo. ¿Tú estás nervioso, eh? Y le digo porque, dice Fernando, ir aspirante a regidor, que se le fue a Fernando a decirle a Remberto, pero estamos aquí. Sí, pero Remberto. Responde la pregunta. Someternos al estudio. Responde la pregunta. ¿Estás nervioso o de qué? No, pero dime. ¿Te tiene nervioso? Tú sabes que... Ah, bueno, Remberto, sí, porque está bajo la calidad aquí y es fácil. No está nervioso nada. Bueno, pero de todas maneras vamos a comenzar con Remberto. Remberto, en tu calidad de aspirante a senador por la provincia de España, en este momento, en este recorrido que tú estás haciendo, porque te vemos activo ya, ¿cómo la gente ha recibido el hecho de que tú te hayas decidido por esa posición? Porque tú tienes una gran trayectoria en el aspecto político, fuiste legislador, tienes gran experiencia y también fuiste alcalde del municipio de Moca. ¿Cómo la gente te está asimilando en este momento? Sí, en primer lugar, Morón, te déjame aclarar que cuando me sorprendí con lo del regidor, no es que quiero demeritar esa posición, sería un honor también ser regidor, pero no quiero que se confunda el público. No, 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 no. Que aspiramos a senador. Así es. Hemos hecho desplazamiento por toda la geografía de la provincia de España, los barrios de Moca, acompañando a nuestro candidato alcalde. Y ciertamente hay una receptividad muy buena, porque la población está viendo en nosotros el rescate de un espacio. El rescate de qué? De lo que es una senaduría cercana a la población, una senaduría que encarna lo que son los ideales, las expectativas, las esperanzas que del pueblo humilde, que hasta este momento lo ha perdido en los últimos años. ¿Qué puede traer Renberto Cruz nuevo, que no conozca al pueblo, en una posible candidatura ganable a senador? Vamos a suponer que usted sea senador de la República, pero ¿qué nuevo puede traer Renberto cuando ya ha ocupado tantos puestos, tanto público como privado? Y no me voy a referir, Andigo, solamente a lo nuevo. Sí, pero algo nuevo hay que traer. Sí, sí. Pero en adición a lo nuevo, que te lo voy a informar ahora, también vamos a traer nuevamente lo que es la presencia de un senador en una oficina senatorial, recibiendo al pueblo, recibiendo lo que son las demandas, la asistencia social, las gestiones que hay que hacer ante el Poder Ejecutivo. Que el pueblo sepa que tiene un representante que está ahí y que lo puede ver cada vez que va a la oficina, los días naturalmente que estarán disponibles a esos fines. Nosotros nos proponemos también continuar un trabajo legislativo, que ya lo iniciamos cuando fuimos diputados en lo que es el municipio de Gaspar Hernández. Cuando teníamos allá una comunidad llamada Las Yaguas, donde estaba enclavado un hotel muy importante, pero el hotel se identificaba como que estaba en Río San Juan. Nosotros con la comunidad nos sentamos, elaboramos un proyecto, caminamos todos los rincones de lo que era Las Yaguas y lo convertimos en el distrito municipal de Villamagante. Y eso le dio vida y lo convirtió en un territorio realmente de Gaspar Hernández. Nosotros pensamos que en la provincia de Payá todavía nos quedan territorios a los cuales hay que trabajarlo, en su delimitación geográfica. Y nos referimos específicamente al municipio de Cayetano Germosén. Sale de Guanábano, pasa el puente y ya te queda La Vega para un lado, Moca para otro. Están ahí como que estás rinconado. Tú te vas, por ejemplo, a Gaspar Hernández y pasas los brazos de Amado del Norte y ya estás en Puerto Plata. Nosotros necesitamos mejorar los límites territoriales de Veragua para que tú puedas seguir a Chagaspar Hernández, por lo menos a mano derecha, siempre dentro de la misma provincia de Payá. El mismo caso de San Víctor, que tiene comunidades aledañas, colindantes con Paso de Moca, Los Rieles, que prácticamente la gente hace vida y vota y va todo a San Víctor. Vamos a trabajar también esta delimitación. Y finalmente, en el caso de La Ortega, ahí tenemos, vamos a llamarlo un arroz con mango. Ahí tú coges un callejón y está en La Vega, después está en Santiago, después está en Moca. Y realmente ahí también hay que trabajar esos límites territoriales. Me gustaría saber, Remberto, yo sé que tú tienes una gran experiencia políticamente hablando, pero ¿es fácil competir con un candidato que tiene dinero y sobre todo que está apoyado por el poder en este momento, como es el caso de Carlos Gómez, senador de la República? Sí, yo creo que sí, Moronta, porque la población de Moca va a conocer cuáles son nuestras propuestas en favor de ella. Y son propuestas que no están elaboradas en un cuarto frío, sino que las estamos elaborando conjuntamente con la población. Y vamos a hacer una gestión conjuntamente con el pueblo. Sí, el senador actual tiene mucho dinero, pero ese dinero, ¿de quién ese dinero? Es el senador. Sí, lógico. Entonces, naturalmente, queremos cosas para el pueblo, porque lo que él tiene que aportar no se lo va a dar el pueblo, porque es fruto de su trabajo y es su patrimonio. Entonces, bueno, él tiene eso. Yo tengo propuestas que van realmente a llevar a la población lo que ya tenía y otras cosas nuevas que le vamos a adicionar. Y que son las cosas que la población últimamente las ha perdido. Pedro Fernández, vemos a un Pedro Fernández muy activo, desde que se conoció como candidato de la alianza Rescate RD. Pero también vemos a un partido de gobierno presentando una boleta consolidada, ya completa, con todos sus activos, incluso la candidata a la vicealcaldesa. Y el día de hoy, precisamente, presentaron una rueda de prensa donde dan mucha seguridad de que ganarán por encima del 50% las elecciones. Ante esta situación, ante este cuadro de la candidatura de Miguel Ángel Guarocuilla Cabral y los aliados, ¿qué tienen ustedes como respuesta para poder salir airoso en una campaña electoral que ya se aproxima en febrero? Bueno, lo primero es que ya le bajaron, porque eran 60. Los otros días que iban a ganar, ya están rebajando, ya están bajando. Me alegro mucho de que ya hayan rebajado y que ya están reconociendo el trabajo que estamos haciendo en las calles y en la población moscana. Nosotros hemos basado nuestro proyecto, como dice Remberto, en propuestas. En propuestas que no son aéreas ni andan lejos de la realidad. Es en propuestas que están en nuestros barrios. Es apoyar a aquellos sectores que hemos vivido de espaldas a ellos. Y nosotros hemos estado trabajando en esa dirección. Y es lo que nosotros procuramos, es hacer una alcaldía vinculada a la población, a los sectores más desposeídos de nuestra ciudad. A trabajar temas tan importantes como es nuestro río. A trabajar temas tan importantes como son desarrollar proyectos donde tengan un gran apoyo nuestra familia. Donde la familia moscana se sienta parte de su ciudad. Sí, Pedro, hemos visto, por ejemplo, que las calles de la ciudad de Boca, y tú te pones a ver el centro de la ciudad, te encuentras que aparentemente se ve limpio, se ve bonito. Pero tú que estás recorriendo algunas comunidades, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en los diferentes barrios y comunidades que pertenecen a lo que es el municipio de Boca? Lo que más me ha sorprendido y lo que nos ha sorprendido a la población es justamente el alto nivel de descuido que hay en los barrios. Principalmente los barrios marginados de nuestro municipio. Cuando nos acercamos y tú te vas al barrio Manuel Rodríguez, tiene un barrio totalmente apartado de la población, la basura por doquier. Tú te vas entonces al barrio Viejo Puerto Rico. Cuando te vas a Los López y te adentran Los López, y me gustaría que te invito a que hagas un paseíto y puedas ver lo que está sucediendo. ¿Ya te fuiste al barrio La Culebra? En la ribera del río. Yo he estado por ahí, eso está increíblemente feo. La Culebra está al ladito de Los López 3. Entonces cuando tú ves esto, tú dices, pero ven acá, es que solamente el alcalde funciona para la zona del Palacio de Justicia. Entonces hay una gran diferencia. Yo pienso que hay un alto nivel, óigame, la antigua, y usted se quejaba hace unos días del alto nivel de basura que había en su barrio de Villa Holga. Y yo le digo, venga acá, hay un alto nivel de descuido y falta de gerencia en la administración municipal de nuestro municipio. Muy alto. Pedro, para el público que nos está siguiendo, sabe que tú fuiste regidor y que tú tienes que conocer a Moca por fuera y por dentro. Y todo lo que pasa en Moca. Lo que quiere decir, que muchos interpretan que tú estás detrás de Guarocuya. Si Guarocuya dice que va a ser un zoológico, tú dale con un zoológico. Si Guarocuya, que dicho sea de paso, el equipo político de Guarocuya te ha desmentido. Dice que ustedes han estado tirando basura a la calle. Que ustedes han estado tirando basura a la calle. Que incluso, no sé por qué les están dejando sin discurso, porque Guarocuya aparece con la solución en el vertedero, en el botadero de basura, y aparece con otra funeraria, encima de la funeraria que usted hizo, Remberto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Porque Guarocuya lo está haciendo casi todo. Pero déjame decirte una cosa. Digo yo, no, porque se ve, ahí está. Perdón, la rueda de prensa sobre el proyecto de nuestro zoológico municipal fue antes o después. Pueda me ver. El gobierno. Nosotros presentamos el proyecto y después sale una rueda de prensa. Se ha dicho que el gobierno le va a ayudar con eso. Déjame decirte, sí, también me prometió el gobierno de una base espacial que nosotros vamos a construir. ¿Verdad? Me va a dar 2.999.22 millones. Una base espacial. Tú puedes decir todo lo que te llegue a la cabeza. Ahora, nosotros presentamos un proyecto. Lo propio es del proyecto que nosotros le hemos estado presentando a nuestra población. Por ejemplo, en la ribera del río del río del río Moca, frente al barrio Los López, nosotros vamos a recuperar esa área totalmente abandonada y perdida. Y vamos a cruzar un puente a todo lo que es el residencial Moca, donde está la cancha. Ahí al lado de la cancha vamos a construir un parque y vamos a hacer un gran parque totalmente ecológico con la ayuda y la cooperación de los salesianos en el trabajo que ellos están desarrollando en términos ecológicos. Los vamos a vincular a la iglesia con ellos. Óyeme bien que tienen un proyecto hermosísimo, hermosísimo. Nos vamos a vincular con ellos para trabajar los temas de la recuperación del río Moca en toda esa zona para trabajar la parte de sembrarlo, trabajar las, como digo yo, las caminaderas, de que puedan la gente caminar y que podamos ir en un proceso rápido de recuperación de la parte urbana, en la parte urbana de nuestro río Moca. Déjenme preguntar la funeraria porque Guarucuya inaugura una funeraria y Pedro anuncia que va a ser una funeraria. No, es que en el año 2019 yo le dije a este pueblo que queríamos una funeraria para la parte alta de la ciudad y que este señor que está aquí a mi lado siendo el alcalde hizo esa funeraria bajo los términos de una administración de ella que ella misma fuese quien generara los recursos de autosostenibilidad y nosotros con los recursos que yo como cuando era regidor masábamos remberto 7, 9 millones de pesos al año que dejaba de beneficio esa funeraria comprometiendo los recursos de ella misma podíamos construir otra en la parte alta de la ciudad y que entre las dos fueran autosostenibles que ellas mismas se mantuvieran sin lesionar el patrimonio que recibe el ayuntamiento local nosotros hablamos de esto desde el año 2019 venimos hablando de ello no me lo estoy inventando ahora déjame preguntarle a remberto cruz que tiene gran experiencia en el aspecto legislativo remberto tú sientes que el senador que tenemos en la provincia está cumpliendo con lo que establece el reglamento de un legislador en beneficio de una provincia bueno yo no podría decir que lo haya violado de nada pero por lo menos si puedo decir lo que remberto como senador lo que tú es yo en vez de atribuirme como se da con algunos legisladores el partido de gobierno y no solamente el senador también he visto diputados que sus anuncios en la radio y la televisión se sustentan en obras que supuestamente ha hecho el gobierno me dice yo hice la carretera que va para Jamao yo hice la carretera que va para el cruce de Chero que va para Salcedo que ni el gobierno la hizo porque realmente fue un bacheo profundo que esa carretera pero nosotros nosotros vamos a trabajar y a gestionar y a representar la provincia para de verdad gestionar las obras que necesita la provincia para allá lo mío no sería ir a tomar el fondo con el presidente o un proyecto que yo veo que está concebido en el presupuesto del año que viene hacer una resolución para yo solicitarlo porque eso realmente eso le corresponde a la oposición los legisladores de la oposición que a veces el gobierno no le da el acceso suficiente para que le plantee lo que son las demandas y necesidades de su población entonces se vale de una resolución del congreso que es una voz de abierta ok ¿a qué te atribuyen por ejemplo que nosotros estamos recibiendo de acuerdo a lo que se dice aproximadamente estamos aportando al estado dominicano aproximadamente un 7% del Producto Interno Bruto ¿a qué tú atribuyes el hecho de que los diferentes gobiernos que hemos tenido no vuelcan los recursos económicos en favor de la colectividad en base del aporte que hacemos o tú crees que lo que se está haciendo en este momento satisface plenamente a la provincia de España como tal no satisface mínimamente la demanda de la provincia para allá porque en este gobierno solamente una obra se le ve la perspectiva de que pueda ser inaugurada en los cuatro años y me refiero a la carretera que va desde el cuartel de San Víctor hacia el cruce de Sabaneta después no hay una obra más entonces ciertamente hablamos del 7 del 6% y reconocemos que el gobierno está para distribuir la riqueza no estamos pidiendo que nos den el 7% o que nos den por lo menos el 4% porque si a cada provincia le dan con relación al Producto Interno Bruto lo que la provincia aporta hay provincias entonces que se quedarían sin un centavo las provincias fronterizas de la línea noroeste del sur profundo del sur corto tienen que ser subsidiadas por las provincias que más producen ahora bien el hecho de que nosotros no aparezcamos prácticamente en el presupuesto nacional es una debilidad que tenemos como provincia y ahí si nosotros nos comprometemos como senador de la provincia de la República Dominicana en representación de la provincia a velar por ejemplo ahora mismo el proyecto de presupuesto está depositado en el Congreso desde el mes de septiembre ese es el periodo en el cual los legisladores tienen que verificar que hay para mi provincia negociarlo con el gobierno ¿y a qué se debe esta debilidad que tenemos nosotros en la provincia? no se le pide a la presidencia de la república pero el que es legislador por ejemplo podría pararse en su púlpito y echar un pleito como hacían anteriormente los legisladores que teníamos en la provincia no tiene que esperar que vaya al hemiciclo a conocerse tiene que ir a la comisión bicameral que lo está conociendo y plantear proyectos yo vi que en el día de ayer se pasó la comisión bicameral tres horas con el ministro Jochi Vicente discutiendo el presupuesto pero ¿qué es lo que están discutiendo? están discutiendo un tema inconstitucional porque el gobierno quiere ahora modificar su propuesta con unos ingresos de un proyecto a 37 años que todavía el Congreso no lo ha aprobado porque tiene una comisión y ya ese proyecto está conllevando a una modificación que son el presupuesto está conllevando a que Arodón aumente su tasa a partir del primero de diciembre y todavía eso no es un proyecto perjudicado yo veo que como que Moronta y Renberto como que están conversando con preguntas consecutivas y que Moronta le formula la mayoría de las preguntas a Renberto pero yo quiero también ¿estás celoso? no tanto como que amarrándolo para ti pero antes de porque si no la hago ahora pues no no tendré la oportunidad a eso me refiero y quiero decirle a Renberto que según lo que nosotros como comunicadores vemos percibimos de la gente y nos comunican como que a Renberto Cruz le cogió un poco lo tarde como que desperdició mucho el tiempo en el camino esperando un espacio que otros habían rechazado incluso el ex senador de la república José Rafael Vargas pero también que ya con el camino y el trayecto ya con la experiencia que tiene el actual senador que es el candidato del gobierno del PRM Carlos Gómez se le haría muy cuesta arriba a Renberto Cruz alcanzar ser victorioso en las elecciones para llegar a ser senador porque le han entregado un caramelo envenenado yo vi la antigua ese análisis en el día de ayer y realmente lo interpreté como un trabajo de prensa de personas naturalmente que tienen que ante los compromisos que pueden tener con el gobierno a través de la inversión publicitaria que naturalmente tienen que dar respuesta al trabajo que le corresponde porque en lo más mínimo a Renberto Cruz nadie le ha impuesto una candidatura a nadie le he dicho eso pero respeto mucho respeto mucho el parecer de los comunicadores y más cuando son comunicadores de nuestro pueblo a los cuales queremos muchísimo y respetamos pero muy lejos de eso y ustedes ponían en contexto una rueda de prensa donde hoy se anuncia un equipo de campaña que va a iniciar un trabajo para unas elecciones que son dentro de dos meses y pico en el caso nuestro estamos hablando de elecciones el 19 de mayo del año 2024 o sea que no te cogió el tarde jamás jamás estoy ocupando un espacio porque nadie lo ha dejado si siempre aspiré a que el doctor José Rafael Vargas fuera nuestro candidato él nunca quiso ser candidato lo hemos asumido y vamos a representar tan dignamente como José Rafael Vargas y para nosotros es un orgullo que él nos esté acompañando en esta candidatura vamos a seguir sus pasos pero vamos a marcar también nuestra diferencia pues tenemos propuestas propias que las vamos a desarrollar y estamos conformando todo lo que es la estructura de campaña con tiempo suficiente y en mayo veremos usted da cuenta que Remberto no es un tieto político Remberto pero Pedro tampoco es un tieto político pero vamos a preguntar a Pedro yo tengo una pregunta para Pedro no está bien pero yo voy a hacer una ahora para que tú termines es que tú te anoviasco con Remberto siente Remberto Cruz sienten ustedes que realmente como se estableció en principio después que salió Rescate RD hay un nerviosismo en el gobierno dominicano en la actualidad totalmente totalmente y por qué bueno porque se está demostrando todavía al día de hoy el PRM tiene candidaturas que no sabe cómo definirla o yo le preguntaría a ustedes cuál es el candidato o la candidata senador o senadora por el Instituto Nacional no sé la gente entiende que la alcaldía de la capital la va a ocupar la actual porque ya no hay quien va a poner pero tampoco lo han anunciado eso significa que están nerviosos entonces hay problemas hay problemas en Gaspar Hernández hay un candidato que se ha autoproclamado ya en tres ocasiones y parece que va a ser el candidato lo llaman Abelito pero el PRM no ha anunciado a nadie bueno este Pedro Fernández qué bueno que tú estás aquí en la entrevista mira aquí está Pedro señores el candidato a la alcaldía por la alianza en verdad de rescate de redes Pedro se dice como que tú cala poco en la clase media se ha comentado esto en muchos grupos sociales en lo que estamos nosotros grupos de WhatsApp que las llamadas a las emisoras pero también se dice que Pedro Fernández está frente a un candidato como Guarocuya Cabral que conoce de dónde viene que tiene mucha gente dentro del PLD que van a votar por él tanto como dentro de la fuerza del pueblo que esto le favorece porque está presentado por un PRM que para nadie es un secreto que como partido está mejor valorado que los demás y con un candidato a la presidencia en la reelección que también está mejor valorado que los demás ¿cómo es que este muchacho Manano entonces va a no, no te me rías porque la pregunta va muy en serio y él se ríe ¿cómo es que Manano piensa entonces derrotar esta candidatura? ¿por qué usted piensa derrotarlo? Lo primero es que nosotros lo vamos a derrotar primero porque tengo el privilegio de ser el candidato de tres de los cuatro partidos más importantes que tiene la República Dominicana del sistema de partidos políticos es lo primero lo segundo es que el arraigo social te lo da la vinculación con ellos mi arraigo social me lo da por creación de empleo tengo 20 años en la misma esquina en el mismo lugar creando empleo para nuestro pueblo trabajando con nuestra gente de frente a la gente trabajando con ellos y andando y conociendo las necesidades de nuestro pueblo así mismo como también planteando soluciones planteamos el problema le planteamos la solución de los problemas donde venimos años haciéndolo en nuestro municipio y las relaciones que tiene Guaro en la fuerza del pueblo y el PLD eso no sería un caballo de Troya no, no, no que se puede revertir en contra de ustedes es que el tema en la fuerza del pueblo ni tampoco en el partido de la liberación dominicana ese candidato no tiene nada que buscar finalmente Roberto y Pedro me gustaría saber si existe la posibilidad de que los dominicanos podamos ver en cualquier momento que Danilo y Leonel levanten la mano en calidad de triunfo existe esa posibilidad antes del proceso electoral claro que sí claro que sí todo es un proceso que en esta etapa se ha ido marcando a través de partidos revolucionarios dominicanos pero realmente la alianza es una alianza real que se ha hecho con la intención de llegar al poder lo municipal lo congresional son espacios antes de la presidencial que se van desarrollando pero eso va a ser antes de febrero existe la posibilidad bueno Pedro Renberto el tiempo se fue Pedro brevemente a la gente bueno darle las gracias a ustedes por permitirnos llegar a cada uno de sus hogares y que estoy de acuerdo con Renberto de que próximamente todos los tres líderes de los tres partidos más importantes de los cuatro del sistema estarán juntos apoyando a cada uno de los candidatos municipales y provinciales en todo el país 30 segundos para pedirle excusas a Badly Latigua yo quedé con él que después que me proclamaran como candidato que se anunciara y en su primer programa que iba yo iba hubo una desconexión en la agenda donde yo entendía que era el lunes y el lunes y el lunes que era la semana pasada y estamos aquí de primero pero estamos entre familias no te preocupes es una plataforma de todos a Moronta muchísimas gracias a ustedes gracias también por seguirnos y las preguntas que restan será en otra oportunidad cuando los tengamos de nuevo hasta la próxima ¿verdad que sí? vamos a ir a la próxima muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias